¿Por qué me contaron esto si yo lo pagué y me sale que me lo pegó? Buenas tardes señorita, tranquila No, yo no sé, pero usted me tiene que arreglar esto, ¿para cuándo me manda el técnico? ¿Le podríamos dar solución hasta el día de mañana? Yo quiero que ya vaya alguien y me la sale ya, hoy mismo, hoy mismo quiero esto ya Señorita, buenas tardes Yo respiro paz, ¿tú respiras paz? Entonces todos respiramos paz Yo también respiro paz Podemos cambiar el mundo con la respiración, tómate tan solo 4 segundos y respira paz Todos respiramos paz, una campaña de la ONU para el municipio de Soacha